La decisión de amor está valentada para ti, para que no te sientas triste, para que veas cómo le canto yo a la vida, mi amor. Esto va especialmente para ti, esperando que se haga un título de alegría por el poder de escuchar. Hoy quise hablarte, porque te quiero, estas ganas tremendas que tengo de echar a volar, como esas gaviotas que andan a lo lejos, y en mi hombro dolida en silencio te echaste a llorar. Y me abrazaste con tanta fuerza, que sentí que todo mi universo de amor eras tú, Que lo que iba a buscar por el mundo estaba en mis brazos, me sentí al más feliz de los hombres, te besé en los labios, y mirando al cielo abrazado hacia ti, le di gracias a Dios. Los ángeles lloran, hoy lo supe, al ver de tus ojos, caer una lágrima de amor, Y me puse a llorar, y me puse a llorar también, y le pedí perdón, porque No es justo porque hagas volar, haga llorar un ángel. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Marco Sillón! ¡Para ti, mi amor! Y ya me abrazaste con tanta fuerza, que sentí que todo mi universo de amor eras tú, Que lo que iba a buscar por el mundo estaba en mis brazos Me sentí al más feliz de los hombres de veces en los labios Y mirando al cielo abrazado hacia ti Le di gracias a Dios, los ángeles lloran Hoy los supe al ver de tus ojos Cae una alarma de amor Y me puse a llorar también Y le pedí perdón Porque no es justo porque harás volar Haga llorar un ángel Los ángeles lloran Hoy los supe al ver de tus ojos Cae una lagra en paz de amor Y me puse a llorar Tan bien Y le pedí perdón Porque No es justo porque hagas volar Como es que dice Hagas volar un ángel Y le pedí perdón Y le pedí perdón Y le pedí perdón